CuencaHoy.info es un periódico digital con quense con emisión de televisión por internet con cobertura mundial. Anuncia tu empresa, tu negocio, tus actividades a partir de 30 euros al mes. En nuestra televisión emitimos todas las tardes a partir de las 9 programas deportivos de Semana Santa de gastronomía y de actualidad con quense y otros tantos en proceso de producción. Conócenos en persona para más detalles en nuestras oficinas calle Antonio Maura 3 en Cuenca. ¿Quieres comer como en casa? Abundante, calidad y buen precio. Conócenos, somos el restaurante Peña Blanca, situado en el centro comercial Alcampo, a las afueras de Cuenca. Local climatizado, aparcamiento, pero eso no es todo. Ofrecemos servicios de catering y grandes especialidades en almuerzos y bocadillos. Con horario comercial para vuestras paradas y café con amigos. Visítanos en la avenida de los alfares sin número o llámanos al 969 23 52 28. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, estamos un lunes más aquí en el centro comercial Alcampo, restaurante Peña Blanca. Y un lunes, como todos los lunes, con muchas ganas de empezar el programa de hoy. Y más si cabe esta semana, donde tanto Unión Balón Pédica Conquense como Balón Manos y Encantada consiguieron sendas victorias. Dos grandes resultados, es la primera vez que nos ocurre, estamos muy contentos por ello. Y bueno, pues hemos comenzado ya viendo el primer gol del Conquense. Qué mejor manera que viendo ese primer gol, el que habría el camino de la victoria. Y desde luego, pues esperemos que no se quede ahí, que vengan muchas más victorias. Hoy tenemos un invitado de lujo como siempre, Pablo. Buenas tardes, Pablo Anula. Muy buenas tardes, Mario. Pues como digo, una semana perfecta. Estamos esperando ya que pasara algo así. La verdad es que por primera vez en toda la temporada coincide que gana tanto el Conquense como el Balón Manos y Encantada. Y además yo creo que sobre todo el Conquense nos deja muy buenas sensaciones por lo visto sobre el césped, por cómo se ganó al Toledo, convenciendo sobre todo a la afición y renovando un poquito esa falta de confianza que había perdido un poco el aficionado tras los últimos resultados. Dos victorias seguidas yo creo que es súper importante para afrontar los 12 partidos que quedan de esta temporada con garantías de por lo menos intentar mantener ese objetivo de la permanencia en segunda vez. Dos victorias seguidas. Como dices, hace tan solo dos partidos. Estamos a 6, 7, 8 puntos de la salvación. Ahora estamos a dos puntos de la salvación, dos puntos de la promoción, tocándolo con la punta de la mano y yo creo que con la moral por las nubes. Tan solo es un partido, hay que tenerlo en cuenta que tan solo es un partido lo que se necesita una victoria más para salir definitivamente de esos puestos de descenso que no hemos abandonado desde el principio de la temporada. Yo creo que la moral sobre todo les ha hecho ganar estos dos últimos partidos y les puede llevar, como no, al partido de esta semana contra el Celta de Vigo B a ganar también otros 3 puntos. Ya sería la apoteosis. Lo decía Montes además en la rueda de prensa después del partido, que sería muy importante sobre todo de cara a la confianza del grupo. Aparte, Pablo, yo creo que también nos estamos acercando a otros equipos, otros equipos que eran prácticamente impensables. Toledo, Coruso, Marino de Luanco estaban a 10 puntos. Nos vamos acercando poco a poco, ya son 7. El Alcalá lo tenemos a tiro de piedra. Un Alcalá que yo personalmente creo que va a caer porque yo lo vi allí, estuve en Alcalá y no me gustó nada. Es un equipo muy ramplón que juega al 0-0 y a echar la caña a ver si pescamos algo. Yo creo que hay que ser optimista, no hay que lanzar las campanas a vuelo. No se ha conseguido nada todavía, pero bueno, si hablamos de dos semanas aquí la cosa ha cambiado mucho. Y como dices tú, el partido de Celta B puede ser decisivo, es un rival directo, está un puntito o dos puntitos por encima de nosotros y bueno, pues hay que ganar sí o sí. Tú fíjate, es un poco una muestra de la igualdad que tiene este grupo primero de la segunda división. Toledo llegaba a Cuenca, 10 puntos por encima del Conquense, pues con aspiraciones muy cerquita incluso de los puestos de Copa del Rey y ahora casi que se tiene que preocupar más de la zona baja, de la zona de descenso. Ahora mismo hay un grupo de 6-7 equipos que son los que van a pelear al final por esas plazas, incluso el Montañeros que esta semana ganaba el Tenerife 1-0 dando una de las sorpresas de la jornada. Fíjate que está también intentando engancharse al grupo de cola, a los perseguidores de ese Leganés ahora mismo que es el que marca todavía esa plaza de salvación en segunda B. Y lo mejor de todo, no sé si estás de acuerdo, aparte de los tres puntos, que al final lo que cuenta son las sensaciones que dio el equipo. Parecía que el Conquense era un equipo de arriba, que se estaba jugando el playoff de ascenso prácticamente e hicimos muy pequeño al Toledo porque prácticamente no lo dejamos jugar. Fue un partido en el que el Toledo se defendía como gato panza arriba y el Conquense parecía que estaba jugando con él casi todo el partido. Un 3-1 yo creo que es un resultado muy justo, incluso al final maquilló el Toledo con ese gol el resultado. Pero además hay que resaltar la solidez defensiva que en los últimos partidos creo que nos faltaba eso, esa solidez, esa confianza que no teníamos y que en estos últimos partidos sí se está viendo. Por ejemplo, el caso de Yamiz Cuesta que lleva tan solo dos partidos, un poco se ha hecho talismán también de este Conquense, dos partidos que ha jugado, dos victorias, un jugador que a pesar de ser muy joven tiene experiencia y tiene mucha calidad y lo está demostrando este domingo, por ejemplo, yo creo que desde la primera jugada le empezó a salir todo bastante bien, yendo a rematar córner, sacar de esquina, despejando con contundencia y con seriedad y con tranquilidad todos los balones que llegaban. Incluso lo pudimos ver que era el encargado de tirar la línea de fuera de juego, algo que hay que tener galones también para hacerlo dentro de un equipo y un tipo que lleva 10-15 días aquí en España simplemente que prácticamente le queda todavía adaptarse. La verdad es que son muy buenas sensaciones y respecto a lo que decías de esas buenas sensaciones del equipo, para mí fue el mejor partido del Conquense, lo que llevamos de temporada, hay que decirlo. Yo creo que es el nivel que podía dar y que todos esperábamos que pudiera jugar este Conquense. Obviamente no vas a jugar de la misma manera contra equipos grandes como puede ser el Real Madrid-Castilla o no es el caso a lo mejor de Tenerife o Albacete que aquí en Cuenca no hicieron mucho, pero sí que tienen ese potencial y contra equipos como Toledo, que es un recién ascendido, pues obviamente el resultado debería ser este semana tras semana. Lo que pasa es que, claro, la situación que hemos vivido cada jornada no ha ayudado nada, la verdad, a que tengamos un poquito más de confianza con el Conquense. Hablábamos de Yamit Cuesta, efectivamente, yo creo que tú lo has definido muy bien. Parece que lleva aquí toda la vida jugando, no, no, parece que acaba de llegar. Por fin parece que un colombiano no sale bueno después de lo que desgraciadamente ha pasado con el resto de colombianos brasileños. Y también pues el resto de jugadores que han venido en el mercado de invierno yo creo que están empezando a responder. Samuel lo hemos visto ya, no pudo jugar por sanción en este partido, estamos viendo a un Casabella cada vez más entonado. Lo hemos dicho también en otros programas, no son jugadores que no son descartes de otros equipos, son jugadores que han venido por circunstancias, por no cobrar o por otras circunstancias, pero son jugadores que están hechos, que están formados, que estaban jugando en sus equipos y que yo creo que ya están empezando a dar sus resultados. Para mí el caso de Roberto García Casabella, en este partido, si dio la talla, si dio ese nivel que todos le esperábamos. Su tarea no es de las más vistosas, ese centrocampista destructor, por así decirlo, pues nunca es siempre bien reconocido la labor que hacen, pero la verdad es que junto con Javi Selvas en este partido, también un poco sorpresa, hay que decirlo, que formara junto con él, con Cubillo, que también llevaba haciendo unas muy buenas actuaciones, yo creo que es una de las buenas noticias también que se haya recuperado un poco porque los primeros partidos no estuvo muy afortunado. Samuel Piet, bueno, pues lo perdimos esta jornada por esa acumulación de tarjetas, yo creo que todavía le falta un poquito más para llegar al nivel que puede demostrar aquí en Cuenca y bueno, nos falta ver también a Day Benítez, que yo personalmente es uno de los que espero ver porque dejo muy buenas sensaciones, ya lo sabes, la temporada pasada aquí en el Conquense. Quizá sea el complemento que nos falta, tanto a Vinuesa que, bueno, el discutido Vinuesa en muchas ocasiones, pero ahí está con 10 goles, yo creo que está tapando muchas bocas últimamente porque es un jugador que lo da todo, puede estar más acertado o menos acertado, es un jugador que creo que se deja la piel en cada balón y los resultados están ahí, lleva 10 goles y no es casualidad. Un gran tipo además fuera del campo, de esos jugadores que te dan buena sensación, que te dan alegría y que te demuestra que está a gusto aquí en Cuenca, que ha venido aquí a trabajar y bueno, respecto a los números, es que poco hay que decir, ahora mismo 10 goles en lo que llamamos de temporada para un delantero en segunda vez, son números de buen delantero, de ganárselo. Hay que recordar, por ejemplo, el año pasado Belencoso, que era el delantero titular que teníamos, acabó la temporada creo que con 11 goles y no había metido ni uno en toda la primera vuelta y jugando muchos partidos. Para la categoría como una auténtica estrella, venía de segunda, venía de un equipo como el Albacete, era un jugador ya consagrado y efectivamente se pasó una primera vuelta en blanco y una segunda vuelta que sí que se entonó, pero bueno, yo creo que hay que entonarse desde el primer partido, no solo en una vuelta. Y también te quería comentar lo que estamos diciendo un poco, juega Cubillo lo hace bien, no juega Cubillo, juega Casabella lo hace bien, si no está Pieté está Jorge Campos, que parece que después de este partido vuelve a ser el Jorge Campos que nos tiene acostumbrados a ver. Quizá es eso, el equipo está concienciado, hemos cambiado de entrenador, se han dado cuenta de que aquí todos pueden tener minutos y trabajan y yo creo que también nos están aprovechando sus oportunidades y cada uno está dando el 100% que lleva dentro. Sobre todo porque ahora tenemos jugadores para poder doblar posiciones prácticamente, tenemos recambios, no hay que inventarse cosas extrañas, lo que decías antes, los jugadores que vinieron de Brasil, de Colombia, que no cuajaron la semana pasada, o hace dos semanas te decía aquí el presidente, que el caso por ejemplo de Jessinger que ni siquiera se había adaptado, la primera semana ya se quería ir. Lógicamente estamos hablando de jugadores diferentes, el corte que va a tener ya mi encuesta siempre vamos a tener que entenderlo como algo mucho más profesional, viene de una liga como la americana, que a pesar de que no tenga el prestigio que puede tener el fútbol aquí en España, tiene auténticos jugadorazos, que además ha compartido incluso momentos tensos con David Beckham. Pero bueno, yo creo que lo que puedan aportar todos los que vengan es bastante bueno y el caso por ejemplo de Adey Benítez, que lo hablabas como complemento, para mí no tanto como complemento, sí como un tipo titular a salir en este conquense. Siempre hemos conocido en esto del fútbol, esas parejas de atacantes, el grande y el chiquitín, o el grandón y fuerte rematador, y el rápido que se cuela por cualquier lado, yo creo que sería complemento ideal para Vinuesa. Como complemento me refería a eso precisamente, como acompañante de Vinuesa, muchos partidos hemos visto que Vinuesa peina muchos balones, pero quizá le faltaba un rematador, es un jugador muy alto, que va muy bien de cabeza, que la peina, pero quizá necesitaba un compañero que rematara, y yo creo, a eso me refería también, a Adey, que es un jugador igual, es un cazagole salvando las distancias, pero un tipo parecido a algún agüero, de estar ahí en el área pequeña y de intentar pillar todo lo que le caiga por ahí. De contras rápidas, de balones largos para él, algo que, excepto por Ruano este año, pues prácticamente no tenemos un jugador veloz que pueda romper en ese tipo de jugadas. Yo creo que también se está echando un poquito en falta a Mauri, que aporte un poquito más, cuando sale, fíjate que empezó jugando con Montes de titular, los primeros encuentros, y sobre todo lo que decías de Vinuesa, de que quizá le hacía falta alguien cerca para recoger esos balones que él bajaba con la cabeza, también se está notando un poquito más el trabajo de José Luis Montes en ese sentido, las líneas están un poquito más juntas, lo normal es que Vinuesa no esté tan solo arriba, Víctor Pulga está más adelantado, Ruano, Cristian el otro día cuando salió, poniendo el tercer gol, la verdad es que el equipo ha ganado en consistencia, en unidad, y yo creo que un poco se está haciendo respetar también con el juego desde que entró Montes. Quizá la única mala noticia, precisamente ahora que nombramos a Ruano, es esa, ¿no? Lesión de Ruano, quizá el jugador que está más en forma, y para mí, por qué no decirlo, que tiene más calidad ahora mismo del equipo, y a la espera, ¿no?, de esas radiografías, de esas pruebas, pero esperemos que la cosa no se quede en eso, porque podría perderse incluso el resto de temporada. Estamos hablando de una posible rotura de ligamentos, nada más terminar el partido, le preguntábamos a José Luis Montes en rueda de prensa, cómo estaba, qué reflejaban esas primeras exploraciones, nos hablaba de eso, de que parecía que podía tener tocado los ligamentos, que había que esperar unos días, como es normal, pues a que baje la inflamación, pero bueno, que no le daba muy buenas sensaciones. Bueno, parece que con el paso de las horas, y también la constitución física de Ruano, que también ayuda en este sentido, es un tipo muy musculoso también, parece que podría ser un poquito menos, ¿no? Estaríamos hablando de rotura del ligamento cruzado, que sería perderse toda la temporada, cinco o seis meses, pues lo que haya tenido capote o corzo en el balonmano, o si fuese el ligamento lateral, podríamos estar hablando de mes y medio. En principio, es lo que hay que esperar, en principio no contar con Ruano en las próximas jornadas, lo que también daría entrada a jugadores como Cristian, que lleva unos cuantos partidos, sobre todo desde que llegó Montes, sin acabar de ganarse ese puesto de titular. Sí, y jugadores que, bueno, lo que decíamos también antes, si no está uno, pues hay otro, yo creo que Cristian es un jugador muy válido para esta categoría, lo ha demostrado también en varias temporadas ya, y lo estamos viendo, ¿no? Si no está uno, puede jugar otro. No queremos, por supuesto, que no esté Ruano, porque es el baluarte del equipo quizá en este momento, pero bueno, pues hay que darle entrada a todos. Yo creo que tenemos ahora una plantilla bastante compensada, y cuando no está uno, pues puede jugar otro, lo que decimos. Y además, Cristian, pues al ser capitán, ser de aquí de Cuenca, llevar tantos años aquí, es un jugador que más años lleva ahora mismo en la balompédica, va a tener ese plus también de compromiso y de ganas, de que todo esto salga bien, ¿no? Quizás una de las cosas que desde los aficionados le echan cara a veces a los jugadores, aquí en segunda vez normal hacer equipos, pues de uno para otro, prácticamente renovarlos entero, entonces es muy difícil que los jugadores que vienen sientan como suyo o se sientan tan preocupados por la marcha del equipo si el año que viene se van a ir, ¿no? Pues tenemos a Cristian, a Jorge Campos, a Cubillo, gente que sin duda se lo van a dejar todo sobre el campo y es importante tener a esta gente también motivada, yo creo. Y uno de los destacados también de esta semana, me gustaría resaltarlo, porque bueno, es un jugador que hace pues uno de esos trabajos sucios, ¿no? Siempre pues lucen más los laterales, los delanteros, gente del centro del campo, pero yo creo que es Juli Ferrer, ¿no? Juli Ferrer, yo creo que bueno, es un jugador muy contrastado, de segunda B, ha jugado muchísimos partidos en muchos equipos también, pero yo creo que ahora los últimos partidos sobre todo han encontrado su tono, está encontrando su hueco en el campo y si todavía, y si encima, por decirlo así, pues te mete goles como el de este domingo, pues yo creo que no se lo puede pedir más, ¿no? Al bueno de Juli. Y fíjate además que con la llegada de Montes, quizá estábamos viendo la versión más flojita de Juli Ferrer, ¿no? Los últimos partidos, si es cierto, que se ha vuelto a hacer dueño de la defensa y la pareja además que hace con Yamit Puesta se están entendiendo muy bien, hemos incluso leído la pasada semana entrevistas al colombiano, pues que hablaba que enseguida había habido esa conexión, que es imprescindible también en el fútbol. En el fútbol, pues para defender a la hora de organizarse, ¿no? También un poco en defensa. Y hablabas de Juli Ferrer y a mí me gustaría también que destacáramos a Morillas, para mí el tío más regular de todo el equipo durante todo el año, que no se cansa de subir, de bajar, es un poco el doble de Ruano en otro lado y además con ese aspecto defensivo que pone que muchos de los balones, entre el y Ruano ponen todos los balones parados, son entre ellos, y fíjate que si no recuerdo mal, es el que le acaba dando la asistencia del tercer gol a Vinoesa. Yo creo que ahora en defensa sí podemos estar un poquito más tranquilos, el centro del campo funciona, la delantera está enchufada, metemos goles, yo creo que es el momento idóneo para despertar del Conquense. Mientras, hablando de goles, precisamente vamos a ver el segundo gol, el segundo gol del Conquense, el de Juli Ferrer, un auténtico golazo de cabeza, efectivamente Morillas es un hombre que defiende, ataca, mete goles como el día de la roda y regala, porque prácticamente el tercero es un regalo que se lo hace a Vinoesa, podía haber tirado de él, y dice, toma, Vinoesa, mételo tú. Yo creo que también eso favorece mucho al equipo, aquí no, ninguno quizá esté diciendo, yo tengo que destacar por encima del resto, si no somos un equipo, y bueno, pues si no lo meto yo, lo metes tú. Y el caso, por ejemplo, del gol de Juli Ferrer, que si no me equivoco, creo que es el segundo máximo goleador, o está empatado el segundo máximo goleador con pulga del equipo, en uno de las defensas centrales ha metido goles, ha metido goles importantes. Yo creo que destacable la labor que está teniendo, además un ex del Toledo, que este fin de semana vivía también uno de esos partidos especiales, importante además el gol, por lo que suponía, por dar ese puntito de tranquilidad que también hacía falta para el equipo. Y quizás el otro jugador que también tuvo una actuación destacada fue Dani Rodríguez, en el centro del campo, le dieron un poquito esos galones de organizador, y yo creo que tuvo una buena actuación el torneo. Un jugador que quizás con Montes pues está resurgiendo, vino también como con Caché, un jugador importante, estaba un poquito desaparecido, y parece que ahora Dani Rodríguez pues vuelve a ser el que todos quizás nos esperamos ver en la Fuenzanta. Un tipo que organiza, que crea juego, que crea peligro también, tiene buen disparo, como dato curioso también, lleva dos goles esta temporada, los dos goles, los partidos que ha marcado, han valido victorias para el Conquers, y fíjate que solo llevamos cuatro esta temporada, sí será importante que este tipo juegue y marque. Yo creo que ha cogido un poquito de nuevo también la confianza que le hace falta a los jugadores con la continuidad que deben de tener todos pues para sentirse cómodos dentro del campo y dar todo lo que llevan dentro. Es un chaval muy joven, viene de ser capitán del Depor B, del Fabril, y yo creo que si le dan tiempo y le dan minutos, pues tenemos un buen jugador para el futuro aquí también. Hablando de filiales y filiales gallegos, el Celta B, un partido que yo creo que tenemos un mal sabor de boca por lo que pasó aquí en la ida, yo creo que fue un equipo pues como muchos han pasado por la Fuensanta, inferiores al Conquense, que no hizo prácticamente nada, que se encontró pues con un penalti ahí que lo supo aprovechar, el Conquense le costó mucho hasta los últimos minutos, si no recuerdo mal, con un gol de Vinuesa, no conseguimos el empate, y yo creo que es uno de esos partidos que no ganas un punto, que pierdes dos, y que quizá pues haya un poquito de venganza deportiva, de decir, ahí a Vigo tenemos que ir pues a por todas y a llevarnos los tres puntos sea como sea. La verdad es que es un equipo que tampoco ofreció mucho en la Fuensanta, pues como tantos equipos que han pasado por aquí, incluso los grandes, decíamos antes Albacete, Tenerife, no ha ofrecido mucho, pero sacó Petróleo de su visita a Cacuenca. Yo creo que hay que jugar un poco también con la ansiedad, con la necesidad que puedan tener ellos que juegan en casa. Hace dos semanas en esa victoria ante el Leganés se hizo, se les pasó un poco la presión a ellos, todo lo que habíamos tenido aquí en jornadas anteriores, en casa, jugando fuera, que no salía nada, que nos metían goles en los últimos minutos, se le pudo pasar al rival. Eso se hace a través del buen juego y la confianza. Yo creo que si somos capaces de, sobre todo, adelantarnos al marcador, que prácticamente en segunda vez es garantía casi de llevarte puntos en un partido, yo creo que tendremos mucho ganado. Además, no hay sancionados para esta próxima jornada. En principio, salvo Rubano, tampoco hay lesiones. Montes tiene a todos sus hombres disponibles para intentar, a base, otros tres puntos más, enganchar tres victorias seguidas, la verdad es que sería maravilloso para las aspiraciones del Conquense. Hay un Celta B, que no olvidemos, es un filial, los filiales son, sobre todo, chicos muy jóvenes, chicos que en muchas ocasiones, más que el resultado, les importa jugar al fútbol, cosa que creo que al Conquense le beneficia, no encontrarse con un rival que se cierre o que sea un equipo muy resultadista. Y yo creo que eso, también aprovechar ese factor, son chicos muy jóvenes, inexpertos, y que la presión ahora de la tabla les puede pesar, están ahí abajo también, y yo creo que es un punto a favor, porque el Conquense es un equipo con juventud también, pero sobre todo con veteranía, hombres como Cubillo, como el propio Jorge Campos, como Cristian, son jugadores ya que se han visto en muchas situaciones difíciles y quizá esa inexperiencia que pueda tener el filial del equipo vigués, lo sepamos aprovechar y como dices tú, si nos ponemos por delante yo creo que medio partido está ganado. Aprovechar la juventud, la inexperiencia y como decías, la manera de jugar de los equipos filiales. El equipo que busca la portería constantemente. Claro, les gusta el buen juego, dejan espacios y eso nos puede beneficiar muy bien, quizá con Ruano sí podríamos haber aprovechado mucho más esta circunstancia, haber hecho mucho más daño, pero bueno, hay jugadores que por la experiencia, por la calidad, el caso de Pulga, de Cubillo, Cubillo, fíjate los 20 minutos que juego este fin de semana a las mil maravillas, escondiendo el balón, alejándolo de los rivales, lo que hay que hacer en estos minutos cuando vas ganando para asegurarte el partido. Yo creo que efectivamente si sabemos leer bien el partido, yo creo que tendremos mucho ganado. ¿Tercer gol listo? Vamos a ver ya el tercer gol, si os parece, ese gol de, lo comentamos ahora hace un momentito, ese gol de Vinuesa, pues a pase, cesión, podemos decirlo así, casi regalo del bueno de Morillas y yo creo que, pues eso también demuestra, ya no solo en las jugadas sino en las celebraciones, que el equipo está enchufado, que son todos una piña y que aquí, pues como digo, el vestuario funciona, está funcionando y eso es muy importante, ¿no? A lo largo de una temporada que el vestuario esté unido, que todos se lleven bien y que sean amigos, lo estamos viendo, ¿no? El equipo vuelve a ser una piña, yo creo, bueno, no es que no haya sido, no quiero decir que no haya sido en algún momento, pero siempre es verdad que cuando los resultados no funcionan, que cuando las cosas no funcionan bien, mismamente tu interior estás enfadado contigo mismo y con los compañeros y yo creo que por fin vuelve la sonrisa, vuelven las buenas caras y esto pues también, espero no equivocarme, pero de lo que queda temporada de estos 12 partidos, pues vamos a conseguir muchas victorias. Es importante llevarse bien en cualquier grupo de trabajo, aquí en la tele, en la radio, en cualquier medio, pero tener esa buena sintonía, ese buen ambiente, tratarse prácticamente como amigos en un vestuario, pues es el caso ahora del conquense cuando las cosas funcionan bien, lógicamente cuando está mal pues siempre salen esas rencillas, pues problemas por todos lados y ahora que hemos enganchado dos partidos, tampoco nos engañamos, tampoco, ni siquiera hemos salido todavía de los puestos pero sí que somos muy optimistas en el sentido de que por fin estamos viendo una mejoría clara, con la llegada de Montes sobre todo en el primer partido ese partido con el Castilla, todos nos venimos un poquito arriba hay que decirlo, yo el primero porque se dio muy buena imagen, se plantó cara a todo un líder que por cierto estaba flojeando mucho en las últimas semanas pero habíamos perdido quizá en aquel partido con el Tenerife, con Montañeros habíamos perdido un poco esa línea buena que yo creo que es la que ha marcado estos dos últimos partidos que es la que hay que seguir No sé si te queda la sensación que tenemos muchos también lo he comentado varias veces este Conquense empezó muy mal nos metimos abajo salir de un pozo es muy difícil pero si este Conquense yo creo que empieza la temporada en tres, cuatro victorias tres buenos o cuatro buenos resultados yo creo que el Conquense ahora estaría pues no sé cómo está ahora la roda cómo hay otros equipos que yo creo que no son superiores a nosotros pero que están ahí arriba incluso pues luchando por Copa del Rey o por una posición muy cómoda que yo creo que es donde deberíamos estar con el potencial del equipo con la calidad de los jugadores y con el presupuesto que tiene ahora mismo el Conquense Yo creo que hubiera sido cuestión de haber ganado un partido de los cinco primeros esa ansiedad también hasta que hasta llegó aquella primera victoria con el marino de Luanco creo que sí marcó mucho a los jugadores la manera de vivir los partidos la manera de afrontarlos esa tensión que tenían esos nervios en los últimos minutos siempre de los partidos que nos hacían daño sobre todo en casa el partido con el Rayo el partido con el vecindario yo creo que con una victoria o fuera en casa por 1-0 el penalti injusto hubiese dado muchos ánimos sobre todo porque te ves en cuanto a puntos en la clasificación te ves más arriba eso da mucha moral una temporada una temporada Pablo es muy larga yo creo que hemos tenido momentos buenos poquitos la verdad momentos muy malos momentos de muy mala suerte quizá también en los últimos partidos estamos viendo eso que lo que antes iba al poste o lo que antes no entraba ahora está entrando y quizá ese mal de ojo entre comillas lo quiero decir así que teníamos lo hemos superado y hay que ser optimista no hay que como digo lanzar las campanas al vuelo queda mucho estamos en puesto de descenso pero quizá hasta cuando las cosas se hacen bien y se juega bien hasta la suerte te acompaña lo normal siguiendo la trayectoria que llevaba el equipo en esta temporada hubiera sido que en el partido contra el Leganés nos hubieran llegado una o dos veces y se hubieran llevado el partido que es lo que estábamos es lo que estábamos viendo no fue así te da confianza para creerte que no todos los equipos te tienen por qué hacer eso en cierto modo y este fin de semana pues tres cuartos de lo mismo ese remate por ejemplo de Juli Ferrer que es un golazo que entra por toda la escuadra hace tres semanas seguramente si hubiese ido alto hubiese ido a larguero y remates que tuvieron ellos también pues tres cuartos de lo mismo la verdad es que es importante que la suerte acompañe pero sobre todo yo creo que es el trabajo en las sensaciones y la confianza del equipo gol del Toledo vamos a ver ya el cuarto gol del partido el gol del Toledo ese gol pues bueno un poco de mala suerte no un rechace le pega a un jugador de conguerse la espalda y se le queda a Dani Sanz a Dani Sanz solito bueno pues habla de las costumbres también un poco de los últimos minutos lo que pasa es que bueno pues un gol en los últimos minutos pero cuando vas ganando a 3-0 ya pues parece que no duele tanto si tiene que ganar un gol si tiene que llegar un gol así de mala suerte que sea en este partido queda en anecdótico la verdad es que bueno la gente ni siquiera se lamenta de ese gol prácticamente no lo tiene en cuenta ni siquiera que hay un fallo también claro de la defensa ahí que con un partido más apretado pues igual nos estábamos echando las manos en la cabeza o si eso pasa al principio del partido yo creo que eso queda en anecdótico este tanto y el grupo con lo que se tiene que quedar es pues que prácticamente el partido lo salvó con la portería cero porque este gol efectivamente no lo pueden contar como tal y que serían pues prácticamente dos partidos con la portería cero cosa que tampoco ha sucedido prácticamente a lo largo de la temporada y esa solidez de la que hablábamos yo creo que con los últimos partidos también la mentalidad del equipo que ha cambiado que los partidos yo creo que se deben ganar desde la defensa es decir es muy difícil siempre cuando empiezas siempre encajando un gol pues ya tienes que meter dos para ganar si tú empiezas marcando todo es más fácil o si por lo menos mantienes muchos minutos el empate a cero yo creo que es vital ganar los partidos desde la defensa y empezar además marcando antes que tu rival que era algo que también nos estaba matando en los primeros tiempos sobre todo aquí en casa muchos equipos se nos han adelantado al marcador y has tenido que remar contra corriente lidiando con sanciones que teníamos cada dos por tres con jugadores lesionados que prácticamente yo creo recordar que en dos jornadas los entrenadores tanto Tino me parece que fue una vez y Montes hace poco también ha tenido creo la posibilidad de poder contar con absolutamente toda la plantilla eso también merma de alguna manera en no poder contar con tus mejores hombres o con los que tú estimes que pueden estar aquí en la convocatoria si hace ya dos semanas pues dos o tres semanas éramos todos optimistas y decíamos que el congénse se iba a salvar los que estábamos aquí en esa tertulia yo creo que ahora la pregunta es mucho más fácil ¿no Pablo? yo creo que prácticamente todos los aficionados socios o simpatizantes que acuden el domingo a la Fuensanta ahora mismo cuando es cierto que hace tres semanas te diría la mayoría que no yo creo que prácticamente ahora la mayoría después sobre todo del partido de Toledo te dirían bueno este equipo si no se salva va a ser un auténtico desastre ¿no? por calidad como decimos por juego y por muchas circunstancias y porque estamos viendo que hay equipos que son claramente inferiores al congénse en juego a lo mejor no en resultados si están siendo más efectivos a la hora de sacar puntos sobre todo sobre todo en casa que es donde los equipos de segunda B no deben fallar si quieren mantener mantener la categoría pero lógicamente la pregunta que me hace si tiene una respuesta claro ahora todos volvemos a confiar en que la balomperica pueda salvarse ¿por qué? pues porque hemos visto lo que puede dar de sí este equipo por fin hemos tenido un partido completo de principio a fin porque hay que recordar por ejemplo la victoria ante el Mariano de Luanco que fue de 3-0 pero el tercer gol tampoco llegó también hasta el final del partido y si Caballero no pasa el penalti lo habíamos pasado mal claro hay muchas cosas que hay que corregir todavía que hay que mejorar que hay que seguir trabajando el propio Montes además es muy crítico con eso él nunca quiere hablar de suerte que decíamos antes confía en su trabajo confía en totalmente en sus hombres y yo creo que que si todo transcurre con normalidad habrá otras derrotas pero por lo menos yo creo que que la permanencia en la categoría la tendremos asegurada yo espero que que así sea al menos y sobre todo en casa es donde hay que amarrar los puntos creo que es nuestro talón de Aquiles de esta temporada porque fuera de casa hombre ha llegado la primera victoria ahora pero también hemos conseguido 7 empates 7 empates en campos muy difíciles ningún equipo fuera de casa nos ha goleado ni nos ha pasado por encima fuera de casa yo creo que que podíamos dar al Congreso un aprobado pero todos los puntos que se han escapado y sobre todo con rivales pues pequeños o rivales que no se deberían haber escapado por las circunstancias del partido es nuestra pues bueno ese lastre que estamos arrastrando me viene ahora a la cabeza Celta B vecindario bueno muchos muchos partidos que parecía increíble que se nos escaparan puntos y en algunas ocasiones como el día del vecindario hasta los 3 y hay que tener en cuenta también una cosa que es muy clara para la balompédica sobre todo jugando jugando aquí en casa en la Fuensanta no ha sabido matar los partidos cuando ha tenido la oportunidad porque ha habido muchos encuentros que han estado igualados y se podrían haber decantado de un lado para otro y siempre se decantaban para el lado del rival en los minutos finales injustamente o como queramos llamarlo pero si nos basamos en esa manera de trabajo yo creo que lo que estamos viendo no deberíamos tener yo creo que no deberíamos tener problemas la promoción ni la firmamos ya ¿no Pablo? yo creo que hace como digo tres semanas lo habríamos firmado todos con los ojos cerrados pero ahora hombre si hay que jugarla ya tenemos experiencia también casi nos da un infarto la temporada pasada con ese partido del caudal que más de uno ya nos estábamos viendo en Quintanar del Rey este año pero finalmente todo salió bien y yo creo que que bueno pues que yo para mí sería el mal menor sin duda la promoción si tiene que venir bueno es otra segunda oportunidad pero vamos si podemos evitarlo mucho mejor que es una ruleta rusa sobre todo porque no sabes con quién te puede tocar hasta el final de temporada puedes tener más o menos idea de quién puede acabar en esos puestos pero luego hay un sorteo además del equipo que te puede tocar el año pasado por ejemplo teníamos si no recuerdo mal el caudal de Mieres teníamos Benidorm y teníamos el Betis B pues fíjate tres equipos totalmente diferentes si nos hubiese tocado el Betis B los equipos andaluces son muy diferentes a lo que podemos ver en los equipos del norte o los valencianos toda la costa y tuvimos yo creo un poco de suerte en ese sentido con el caudal de Mieres me decías que si firmábamos esa promoción bueno yo firmaría ahora mismo quedar decimos quintos a un punto de esa plaza de promoción pero bueno si hay que jugarla pues otros dos partidos más un poquito más de fútbol que nunca viene mal que si no se nos acaba muy pronto la temporada me parece que a mediados de mayo este año y hasta prácticamente agosto o septiembre no tenemos otra de fútbol bueno pues un par de semanitas más con fútbol tampoco vendría mal pero bueno tampoco hay que sufrir yo creo pues dicho que da Pablo seguimos aquí en el centro comercial campo en el restaurante Peña Blanca que bueno pues todos conocemos ya que se come muy bien y se está muy a gusto aquí y vamos a terminar ya con el bloque de fútbol vamos a empezar ahora con el de balonmano y pues nada tenemos también un invitado especial te invito a que te quedes aquí con nosotros Pablo pero antes de empezar con el balonmano pues vamos a ver también lo que dicen nuestros oyentes en la red como siempre tenemos a nuestro compañero Antonio que se está acercando ya para aquí que pues bueno pues va a hacer unas preguntas de la gente que nos está viendo en las redes sociales y que quiere comentar algo sobre los temas que hemos tratado hoy buenas tardes Antonio ponen si voy un poco resfriado pero bueno ¿qué te parece el nuevo fichaje Yamit? a mí me la verdad es que me está gustando mucho por lo que decíamos antes porque se le dio un tío con dotes para ser defensa a pesar de que de que venga afuera y que nosotros éramos un poco efécticos en ese sentido con los jugadores extranjeros que habían venido aquí a Cuenca pero para mí la verdad es que está cumpliendo el otro día lo hizo con tal de ganas jugando un poquito más de media hora y este fin de semana se jugó los 90 minutos y muy bien con responsabilidades ofreciéndose para el ataque para la defensa para mí pues un notable alto sobre todo Ricardo te pregunta ¿qué jugador te gustó más en el partido contra el Toledo? ¿Del Conquense? Sí Pues tengo mis dudas porque hombre para mí lo que está haciendo Vinuesa en este equipo es importante llevar 10 goles además todos goles importantes precisamente ninguno sobre todo desde la llegada de Montes no ha contado como puntos ahora mismo Vinuesa está en un muy buen momento de forma y sobre todo tiene la puntería afinada para mí Vinuesa fue de los mejores también pues lo decíamos antes por ejemplo Roberto García Casabella estuvo muy bien Yamiz Cuesta también Morillas yo creo que ningún jugador le pondría en suspenso en este partido Es difícil no destacar a ninguno el día contra el Toledo Y la última dice aquí a la llegada de José Luis Montes ¿crees que será la ayuda que será de ayuda para la mejoría del equipo y así salvarse del descenso? Sin duda lo estamos viendo ya desde el primer partido se encuentran con el Real Madrid-Castilla que comentábamos se vio un equipo pues mucho más puntito mucho más ordenado y eso le está ayudando al equipo a lograr objetivos poco a poco van paso a paso primero han ido a quitarse esa lacra por así decirlo que tenían también a la hora de encajar muchos goles y ahora pues están yendo a por los partidos como pasó este fin de semana con el Toledo con autoridad por qué no decirlo de equipo grande también pues muchas gracias Antonio vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida pues volvemos ya para hablar de balón mano cuencahoy.info es un periódico digital con quense con emisión de televisión por internet con cobertura mundial anuncia tu empresa tu negocio tus actividades a partir de 30 euros al mes en nuestra televisión emitimos todas las tardes a partir de las 9 programas deportivos de semana santa de gastronomía y de autoridad con quense y otros tantos en proceso de producción conócenos en persona para más detalles en nuestras oficinas calle Antonio Maura 3 en Cuenca ¿Quieres comer como en casa? abundante calidad y buen precio conócenos somos el restaurante Peña Blanca situado en el centro comercial al campo a las afueras de Cuenca local climatizado aparcamiento pero eso no es todo ofrecemos servicios de catering y grandes especialidades en almuerzos y bocadillos con horario comercial para vuestras paradas y café con amigos visítanos en la avenida de los alfares sin número o llámanos al 969 23 52 28 pues aquí seguimos en el centro comercial al campo como siempre en el restaurante Peña Blanca donde pueden disfrutar de las mejores comidas y vamos a hablar ya de balonmano hablar de balonmano y de buenas noticias pues bueno ya se está convirtiendo afortunadamente en una costumbre y como siempre pues tenemos hoy un invitado de excepción un invitado pues bueno que teníamos ganas de que viniera aquí es uno de los nuevos un jugador que que pues está demostrando también que puede ser un jugador importante en este equipo y vamos a saludarlo ya Pablo buenas tardes Pablo Simonet buenas tardes un Simonet por decirlo así que ya es el tercero de la saga estamos acostumbrados a ver a los hermanos Simonet en la liga Sobal pues ya tenemos aquí al tercero si es el más pequeñito si los otros ya se fueron de la Sobal se fueron para Francia pero bueno acá soy el pequeñito de la familia me imagino Pablo que muy contento de cómo están saliendo las cosas a nivel del equipo sobre todo y a nivel personal pues bueno has venido a aprender todavía eres un jugador muy joven y yo creo que que has venido a un buen sitio para aprender de auténticos jugadores de nivel la verdad que sí que al equipo le está yendo muy bien estamos consiguiendo victorias que por ahí no esperábamos como ayer contra el San Antonio que era un equipo muy difícil y a nivel personal estoy muy bien me adapté muy bien a Cuenca estoy muy a gusto con la ciudad muy a gusto con los compañeros y sobre todo con el entrenador Consupo que es un hombre que tiene mucha personalidad también como se ve y es un maestro como que te enseña mucho para mí que estoy aprendiendo demasiado acá esa era la siguiente pregunta aparte de los compañeros yo creo que Consupo has elegido el entrenador quizá ideal para aprender y para hacerte un jugador pues bueno la calidad está ahí pero falta pulirla un poquito yo creo Consupo pronto vamos a ver a un Simonet en plan estrella la verdad que sí soy joven todavía vine a aprender como se sabe que vine a aprender tengo muchos errores en los partidos también como se ve por mi experiencia y bueno a eso vine a ganar experiencia y aprender de mis compañeros que la verdad que son muy buenos quizá hasta hace poquito el balonmano argentino pues no era un equipo un deporte perdón demasiado puntero pero últimamente también está de moda esa victoria a los Juegos Panamericanos me imagino que también ha resultado pues un aliciente muy grande para un deporte como es el balonmano que como digo en Argentina está ganando a destos la verdad que la popularidad del balonmano o sea el handball en Argentina empezó a crecer luego el Mundial de Suecia donde jugaron Fede y Juanpi que son los hermanos que están jugando en Cuenca y les fue muy bien consiguieron un puesto histórico para lo que es la selección de balonmano argentina y luego en Guadalajara es la primera vez que se consigue era un juego panamericano así que resurgió el balonmano en Argentina y mucha gente que ni lo jugaba se enganchó y le empezó a gustar y por ahí practica en Argentina ahora hay nuevas divisiones hay cuarta o quinta que antes había hasta segunda nada más así que para Argentina el balonmano le vino genial y cuando aquí en Cuenca tenemos tanto argentino también no es casualidad porque tú puedes conocedor de este deporte a nivel mundial y cuando primero con los cubanos ahora con los argentinos yo creo que no se equivoca esperemos que no se equivoque ahora estamos haciendo todo lo posible para que no se equivoque Pablo, hablando ya del partido este sábado me imagino que no fue un partido demasiado brillante no fue un partido donde la calidad pues brillara como digo muchas pérdidas de balón muchos bueno pues errores quizá que no son habituales en el equipo pero quizá eso ¿no? tenemos un equipo ya que aunque las cosas no salgan demasiado bien siempre tiene calidad suficiente para imponerse a los rivales eso es muy importante la verdad que sí nos salieron bien las cosas ayer tuvimos muchos errores pero la verdad tenemos gente de calidad como Capelín, Pavan, Ángel Yonuz, Grovescu que la verdad son geniales y y nos sirven para ganar además de jugar en casa con tu afición con tu gente que eso suma mucho para ganar un partido que hasta jugando mal le ganas a un gran equipo como al San Antonio Pablo me imagino que muchas cosas que decirle también a tu tocayo en esta ocasión Pablo y pues bueno vamos si te parece a comenzar un poquito el debate con Pablo que yo creo que es un lujo tenerlo aquí y que nos puede aportar mucho a esta tertulia por supuesto la verdad es que yo te quería preguntar Pablo en primer lugar como viviste tú esos dos minutos de ayer del inicio del partido esa protesta de Alcebal que habéis vivido toda la plantilla muy intensamente esta injusticia que se ha cometido con el equipo no sé si alguna vez habías vivido algo parecido cuéntanos un poco tus sensaciones la verdad que nunca lo había vivido primero nunca había vivido esta desgracia de que te dejen afuera de una copa y luego de estar así en silencio era muy raro porque estar acostumbrado a que griten todo el tiempo y no ver nada ver solo gente con cartulinas y unas banderas y era muy extraño pero luego comenzaron a gritar y ya volvía a la normalidad la habías visto además en el primer partido tuyo aquí en el partido que te saliste es importante también el apoyo de la afición yo no sé si compararlo un poco con la afición que tenéis ahí en Argentina un poco también al fútbol al fútbol normal tan intensa yo creo que no sé si es sorpresa para ti en contarte esto te habían hablado supongo también tus nuevos compañeros buena afición es muy difícil de encontrarlo y un buen ambiente también con respecto a afición jugadores es muy parecido al fútbol argentino como dijiste tú pero no pensé nunca que jamás o sea jamás pensé que iba a pasar esto en el balónmano que tanta gente siguiera el balónmano que una ciudad entera sepa lo que es el balónmano es muy extraño para mí y la verdad que antes de venir me han comentado mucho sobre esta afición volviendo un poquito al tema de Asobal cada lunes digo voy a morderme la lengua pero quiero también que nos digas un poquito tu opinión vienes a una liga la mejor del mundo en ciertas cosas una liga con nivel pero quizá eso la organización no está a la altura que venga un jugador como tú que acabe de llegar y que vea lo que ha pasado con la Copa del Rey me imagino que dices pero bueno esto es verdad o me están gastando una broma la verdad que es duro quedar fuera de una Copa yo no estuve en la clasificación donde bueno quedaron octavos y sabían que estaban dentro por ahí relajaron en el último partido con Anaita Zuna y la verdad que ellos ya estaban felices estaban contentos que iban a jugar la Copa del Rey ya se había organizado sé que había patrocinadores y los padres que iban a ir a la mini Copa del Rey estaban todos muy contentos y de repente o sea estaba la posibilidad de quedar fuera por la sede pero enterarse fue muy duro porque bajaron un poco las cabezas en el vestuario que había ganas de jugar esa Copa y de por ahí demostrar o ganarle a un grande que está por arriba encima tuyo y siempre es duro lo que te has ganado en la cancha pues perderlo en un despacho me imagino que para un jugador para un profesional es algo muy duro se gana entrenando y se pierde en una organización o sea es muy duro Pablo más cosas me imagino que ya que no tenemos la Copa la guinda la temporada aunque todavía esté lejos aunque todavía quede mucho es la competición europea para un equipo como Cuenca sería algo histórico y aunque sigue siendo difícil yo creo que cada día nos estáis haciendo creernos lo más la verdad va a ser muy difícil porque luego de las bajas como Capote y Corzo jugadores con tanto nivel venir yo o Agustín o Juanpi que no somos ni como Corzo ni como Capote y creo que jamás vamos a hacerlo pero creo que lo estamos haciendo bastante bien una temporada muy buena porque se llevan los mismos puntos que la temporada cuando estaban ellos y creo que vamos por el buen camino y nuestro próximo objetivo es jugar en una competición europea y a eso apuntamos y es que Pablo no hay mucha diferencia quitando Atlético Madrid a Barcelona ninguno no se está pasando por encima tampoco ni Ademar ni Valladolid Valladolid y Ademar ahora mismo empatados también a puntos en la tercera plaza el Caja 3 aquí en Cuenca se le ganó con claridad hace poco pues ha ido derrotado el equipo allí pero yo creo que va a ser muy difícil porque hay lo que hay y Zupo lo está repitiendo constantemente pero sí que hay una pequeña opción no creo que seamos inferiores a este Caja 3 o a los que vienen por detrás de nosotros de cara a poder acabar quintos la clasificación y además tenemos ese plus también de de todavía contar con Paván que se puede marcar una mala primera parte como fue el caso de ayer pero sacar el gacheto brazo que decía ayer Zupo en la rueda de prensa y acabar marcándote el partido con nueve goles un lujo tener a un jugador como Paván un lujo tener a Paván al lado un lanzador que la verdad que es muy difícil encontrar no sé si en a Sobal pero ahora mismo no hay nadie como él un lanzador puro y duro como Paván yo creo que es un jugador casi en peligro de extinción ahora hay jugadores bueno completos hay jugadores muy buenos no lo vamos a negar en la liga Sobal pero quizá un lanzador como Paván que es capaz de estar cubierto con una defensa encima prácticamente y soltar el brazo de esa manera es muy difícil encontrar pero te digo que uno mismo se sorprende jugando al lado de lo que hace Paván es impresionante yo te preguntaría también por por Capellin ayer se volvió a marcar otro partidazo yo desde que llegué mirá todos partidazos hizo como Paván un 46% me parece de efectividad que es una burrada por un partido de balonmano tan difícil en meterle un gol a Capellin creo que lo ayuda mucho la buena defensa que hay ahí con Mendoza Sabonis que dan hostias en el medio es muy difícil meter un gol y más con un portero como Capellin que mantiene el 40% en la mayoría de los partidos es una seguridad enorme para los jugadores quizás esa sea una clave cuando la portería funciona y la defensa funciona es mucho más fácil ganar un partido y si ya tenés a Paván ya la guinda el pastel antes era mejor tener a Capote y a Corza pero bueno la desgracia ¿qué espera de su futuro aquí en España Pablo Simonetti? me imagino que bueno estás contento en Cuenca seguir aquí me imagino varias temporadas y bueno y por qué no pues hacerte un jugador hecho y derecho podemos decirlo así y no sé dar el salto quizá a un equipo grande ¿qué piensa? ¿cuál es el sueño de Simonetti en el mundo del balonmano? mi sueño la verdad es saltar un equipo tan grande como el Barcelona o el Kiel o uno de esos pero la verdad que aquí en Cuenca estoy muy bien espero quedarme unas temporadas más estoy muy a gusto la gente me trata muy bien y nada también otro objetivo que tengo es con la selección argentina mi sueño es jugar unas olimpiadas también sé que a estas de Londres no voy a poder llegar porque soy muy joven pero espero poder tener otras y me imagino Julio lo hemos comentado ya también cada vez era más difícil entrar en la selección argentina tú ya sabes lo que es eso pero es un deporte que se está poniendo de moda y hasta entrar en Argentina lo que antes podía parecer un poquito más fácil ahora se está convirtiendo en difícil sí, sí la verdad que ahora aparecen jugadores muy buenos en Argentina sobre todo en mi puesto donde yo juego en el central y un poco el lateral izquierdo hay muy buenos jugadores y se complica pero creo que entrenando se puede llegar también Pablo estás demostrando que un jugador pequeñito puede ser central no solo los pequeñitos tienen que ser extremos un jugador hábil como eres tú y que se puede fajar muy bien de las defensas siendo bajito se puede jugar de central también sí, la verdad que se puede sí, sí, sí se puede tranquilamente Ángel también tampoco tiene mucha talla y sí, aquí hemos tenido centrales como Ángel como tú como propio Diego Pérez Marne que eran bajitos de estatura para este deporte pero que han sido muy grandes centrales también y yo destacaría sobre todo de Pablo ese primer partido aquí en casa en Cuenca que cogió galones en minutos importantísimos con tan poca edad que es muy difícil la verdad que compartidos con esta presión cuando el rival te empata te aprieta mucho coger esa responsabilidad de ir y meter los goles importantes pasó por ejemplo este en el partido de ayer al finalizar el primer tiempo fuiste tú si no me equivoco el que marcas el gol antes del descanso y das ese poquito ese pequeño margen también para que el equipo tomara un poco de aire estaba un poquito atascado yo no sé como lo viviste tú ayer sobre todo a la hora de la fluidez en el juego a la hora de atacar nos costó ayer un poquito más de lo normal quizás siempre cuando estés trabado en un ataque es muy lindo convertir un gol y te dan ganas de ir a hacerlo a hacerlo a hacerlo o hacérselo a hacer a tus compañeros o asistirlos pero siempre en momentos calientes es cuando más ganas tenés de hacer un gol y nada por ahí un poco la inexperiencia te lleva a hacer eso de no saber hoy pierde este partido y qué pasa entonces vas y lo haces y por ahí sale bien como salió como de la jara Pablo tienes alguna cosa más para tu tocayo valga la redundancia yo pues no sé te podría preguntar quizás por la ciudad si te has movido ya mucho si conoces algo de la ciudad ¿con qué te has quedado un poco también de la gente de aquí? no he ido a la montaña a pasear a tomar un café con unos compañeros con los argentinos y con Jonu que nos llevamos muy bien nada fuimos a tomar un café o esas cosas mucho no he recorrido no mucho tiempo porque entrenamos todos los días jugamos pero bueno lo poco que pude recorrer muy bien todos te reconocen te saludan bien la verdad que genial y adicto además a Twitter prácticamente todos los días nos informa puntualmente de qué entrenamiento va a tener si son duros si podemos descansar ahora mismo estamos un poco todos comunicados con esto de las redes sociales y supongo que para tu gente que tendrás allí también en Argentina este fin de semana por ejemplo informándonos de a qué hora podían ver el partido y cómo y se está haciendo además que lo sabemos una pequeña un pequeño grupo de aficionados también de aquí de Cuenca allá en Argentina si la verdad que lo uso en las redes sociales más que nada para mis amigos o mi familia que mucho no estoy con ellos por esto de venir 5 meses una temporada aquí y no estar mucho con ellos publico para que me puedan ver o para simplemente charlar con ellos hablando de redes sociales también Antonio que no sé si tiene alguna pregunta para Pablo también de nuestros oyentes en las redes sociales como eso es un programa muy interactivo nos gusta también que la gente desde casa pueda opinar y bueno pues quizá Antonio te va a hacer alguna pregunta de esos televidentes tenemos a Ricardo nuestro seguidor fiel de hoy macho está a tope te felicita por el espectacular partido que hiciste contra Guadalajara y te dice que si crees que quedaremos entre los seis primeros para poder jugar yo creo que sí la verdad que estamos muy bien encaminados como para quedar sextos tenemos dos puntos de ventaja con Torrevieja y cuatro con Logroño y estamos a tres puntos también de quedar quintos pero creo que vamos muy bien encaminados nos quedan partidos como para seguir ganando nos quedan cuatro accesibles dentro de casa sin contar el Barcelona y el Atlético de Madrid que van a ser muy difíciles pero creo que sí que podemos llegar a quedar sextos tranquilamente y la adaptación en Cuenca ¿frío? mucho frío la verdad que venía de Morenito de la playa de Argentina con 35 grados y llegar aquí menos 10 la verdad que fue duro fue duro muchas gracias han sido buenos los oyentes porque algún compañero tuyo incluso le han preguntado que si tenía novia hoy se han portado mejor pues muchas gracias Pablo por estar estos minutos con nosotros ha sido un placer tenerte aquí a Pablo Anula lo mismo le digo un placer tenerte aquí con nosotros y bueno pues Simonet que nos sigas dando alegrías que sigas progresando como hasta ahora y que te tengamos muchos años en Cuenca que es un placer tener jugadores como tú en esta ciudad y vamos a despedir ya desde el restaurante Peña Blanca el programa como cada lunes invitándoles a que el próximo lunes a eso de las 8 y media pues vuelvan a estar con nosotros que hacemos esto con mucha ilusión con mucha alegría y esperándoos que haya sido un rato ameno y agradable para todos ustedes y emplazándole como digo para la próxima semana buenas noches Quieres comer como en casa abundante calidad y buen precio conócenos somos el restaurante Peña Blanca situado en el centro comercial al campo a las alfaras de Cuenca local climatizado aparcamiento pero eso no es todo ofrecemos servicios de catering y grandes especialidades en almuerzos y bocadillos con horario comercial para vuestras paradas y café con amigos visítanos en la avenida de los alfares sin número o llámanos al 969 23 52 28 cuencahoy.info es un periódico digital con quense con emisión de televisión por internet con cobertura mundial anuncia tu empresa tu negocio tus actividades a partir de 30 euros al mes en nuestra televisión emitimos todas las tardes a partir de las 9 programas deportivos de semana santa de gastronomía y de actualidad con quense y otros tantos en proceso de producción conócenos en persona para más detalles en nuestras oficinas calle antonio maura 3 en cuenca